Bueno, pues aquí tenemos ahora en la mesa al compañero Geo Saura. Él es actualmente profesor en la Universidad de Barcelona, pero ha ejercido como profesor y como investigador en diferentes universidades del Estado español, fundamentalmente en Andalucía y en Cataluña, también en universidades europeas, latinoamericanas. Él investiga fundamentalmente y tiene pues escritos publicaciones al respecto sobre temas de privatización, de neoliberalización, sobre capitalismo digital, que a todos nos sonará y a todas las que estamos en activo actualmente en las escuelas, sobre filantrocapitalismo en política educativa y bueno, estamos a la expectativa. Geo, cuando quieras, por favor. Gracias. Vale, gracias. Bien, como hemos empezado un poquito tarde y tal, y os pedimos disculpas en general, ¿no?, porque se nos ha retrasado un poquito el tema de la comida y yo la verdad que tengo el cachopo hasta aquí arriba, que me acabo de meter y una fabada, fabada y cachopo. Bien, intentaremos reducir el tiempo de la exposición que teníamos previsto, porque me gustaría dejar también un poco de una serie de espacios, sobre todo para las reflexiones, preguntas, comentarios que puedan ir surgiendo, ¿vale?, y sobre todo porque luego hay una serie de protagonistas que realmente son importantes y tenemos que escucharlos también y tener tiempo, ¿vale? Entonces, yo lo que había pensado un poco aquí era relatar un poco un análisis un poco arduo de forma descriptiva para intentar dar una imagen de lo que va a venir en el futuro. Es decir, yo quiero hablar del futuro. Un futuro que, como todo futuro, tiene su pasado y tiene un presente ya que se está materializando en unos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, claro, quiero hablar del futuro de la educación, el futuro de la educación pública, de lo que va a pasar con el sistema de educación pública en el futuro, que ya se está diseñando y ya se está empezando a transformar. Y bien, como he dicho anteriormente, todo futuro, pues, como se sabe, tiene su pasado. El pasado de lo que empieza a diseñarse ahora mismo hacia el futuro se fragua realmente en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, no os preocupéis que no nos vamos a ir hacia 1945 ni mucho menos. Nos vamos a quedar únicamente en la crisis de 2008, ¿vale?, lo que vamos a relatar un poco hacia adelante. Lo que pasó realmente en 2008, es con la gran crisis del capitalismo global que hubo en este momento, es que se empezaron a expandir y a extender una serie de procesos de privatización. Es decir, cómo el capitalismo, como ideología, se expande y se extiende a nivel global. Y ahí es donde están realmente las claves de lo que está empezando a diseñarse ya y lo que será el futuro de la educación de aquí a una década y dos décadas. Lo que pasó realmente ahí a partir de 2008, la expansión ya global, aunque todo empezó a fraguarse bastante antes, pero es que se introdujeron una serie de procesos de reforma educativa globales que se fundamentaban realmente en la expansión de los procesos de privatización. Y aquí en Madrid lo conocéis bien. La privatización de los sistemas educativos se puede ver en múltiples variables, en múltiples dinámicas, en múltiples acciones, pero podemos intentar comprenderla como en dos grandes ejes. Uno tiene que ver más con unos procesos de una privatización más externa, es decir, cómo realmente empezaban a expandirse y a proliferar los colegios privados respecto a los públicos. Esa es una forma muy clara de privatización, la más visible, la que solemos comprender. Ahí es donde entra, por ejemplo, la tridimensionalidad que hay en el contexto del Estado español, es decir, colegios públicos, colegios privados y colegios privados concertados. Es decir, la expansión esta es un proceso claro de privatización. Pero luego también en esta variable más de la privatización más externa, tienen que ver también cómo los actores políticos privados se introducen en la configuración y en los diseños de la agenda educativa. Es decir, lo que pasa en un contexto concreto pues tiene que ver con una serie de diseños, de agendas, de procesos que han configurado, sobre todo, actores políticos privados. Entonces, desde el año 2008 lo que se expande hasta el presente realmente es que hay una serie de actores políticos privados que han diseñado y han configurado la agenda educativa. Es de sobra conocido pues como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE han diseñado parte de las agendas que luego se han materializado en la realidad. Es decir, procesos de privatización más que nada discursivos, la manera de generar lo que tiene que suceder en los sistemas educativos. Pero luego también ha habido una serie de actores privados que han diseñado también los procesos de reforma como han sido los think tanks, es decir, los grupos de pensamiento. Aquí en el Estado español pues ha habido un think tank muy conocido que es la Fundación FAES, la Fundación de José María Aznar, la Fundación para Análisis de los Estudios Sociales que ha presidido José María Aznar, que han diseñado parte de la agenda educativa de los sistemas educativos públicos. Y luego también lo que se ha introducido como una nueva variable también de análisis que ha sido lo que ha sido conocido como la nueva filantropía. Y más aún lo que es más interpretado en la actualidad como procesos de filantrocapitalismo, es decir, esos procesos de hibridación entre las lógicas de la filantropía con el capitalismo. Esos procesos de unificar esas dos acciones que también han tenido mucha incidencia en las arenas educativas. Y es de sobra conocida la influencia de Bill Gates, por ejemplo, en lo que estaba pasando en los diseños de la educación o aquí en el contexto del Estado español, lo que ha hecho una de las principales representantes de este proceso de cambio, que han sido, por ejemplo, Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander y también del patronato de la Fundación Botín. Es decir, cómo esta serie de fundaciones actuando desde la filantropía han ido modificando la agenda educativa. Bien, esa ha sido una variable un poco de análisis de los procesos de privatización. Y luego también en ese proceso de externalización de los procesos de educación, de la privatización educativa, también han entrado lo que son la proliferación de los servicios privados, como los comedores escolares, el comedor, las actividades extraescolares en sí, que si os dais cuenta en los años 80 eran más representantes de lo público, es decir, trabajadores públicos, desde la cocina hasta los servicios de limpieza, también eran hasta cierto punto públicos. Ahí ha habido otros procesos de externalización de lo que son los servicios educativos en sí, en esos procesos de privatización. Bien, y eso ha ido todo expandiéndose. Ahora ya está como naturalizado y normalizado que los servicios de limpieza, por decir algo que a lo mejor no tiene que ver tan directamente con lo educativo en sí, pero que ya está privatizado. Y luego, por otro lado, han ido entrando como otras lógicas que han ido cambiando el día a día de las aulas. Es decir, otros procesos de privatización que lo que han hecho es emular, imitar las lógicas del mercado, es decir, el funcionamiento de lo privado en el día a día de lo que funciona en la empresa dentro de lo público. Y ahí, pues, si analizamos de forma categórica o señalamos una serie de, de forma descriptiva, una serie de prácticas muy determinadas, pues aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en las direcciones escolares, lo que es el director o directora de un centro educativo, cada vez se asemeja más a lo que es un gerente de una empresa. Es decir, cómo los directores de las escuelas se fundamentan más en implantamientos de eficacia, eficiencia y efectividad, en esa serie de lógicas discursivas que se recogen directamente desde el mercado empresarial, es decir, desde las empresas dentro de lo público. Luego, por otro lado, también, pues en el día a día de los docentes, cómo se han ido introduciendo también prácticas de mercado, como pueden ser todos los procesos de rendición de cuentas, los procesos de control constantemente de las prácticas docentes, cómo el profesorado, cómo se desconfía cada vez más de la labor del profesorado en sí. Y entonces, se le exige una serie de plantamientos que den cuenta de realmente la responsabilidad de cuentas, es decir, que den responsabilidad de lo que está haciendo en su labor, en su día a día. Y luego han entrado otras lógicas también, como de incentivo económico, donde el profesorado podría cobrar más o menos por sistemas de productividad. Hay un contexto determinado donde se han interiorizado plantamientos en los cuales el profesorado podría cobrar más o menos un salario mensual y anual dependiendo de múltiples variables. Esa es otra de las lógicas. Y luego también los procesos que han tenido que ver con los procesos de las pruebas de evaluación estandarizadas. Es decir, cómo desde la hegemonía de PISA, desde el año 2000, estas pruebas de evaluación estandarizadas que medían los conocimientos instrumentales, la lengua, la matemática y las ciencias, esencialmente, cómo todo esto también ha sido como una medida bajo la cual focalizar el día a día de los docentes. Es decir, para que los docentes cada vez mejoren más los procesos de los resultados. ¿Bien? Estas son como otras lógicas de otros procesos de privatización que se han ido incorporando de forma encubierta. Y esta última variable está muy relacionada con otros procesos de privatización que es lo que ha sido conocido en la literatura como los procesos de cuasimercado escolar. Es decir, cómo se generan políticas para que las familias compitan entre sí para escolarizar a su hijo o a su hija en un centro determinado y los centros a la misma vez compitan entre sí para que el alumnado se matricule en su centro educativo. Por ejemplo, aquí en el contexto de Madrid Madrid ha sido uno de los focos de experimentación del neoliberalismo en la política educativa y eso está estudiado. Si bien en Chile puede ser un poco el paradigma del neoliberalismo a nivel global, el contexto de Madrid también siempre es de relevancia para los estudios porque, por ejemplo, aquí en Madrid se incorporó la zonificación única, la zona escolar única en la cual las familias competían entre sí y los centros educativos también competían entre sí. Y eso está también afianzado a lo que son los rankings escolares. Es decir, cómo se establece a raíz de pruebas de evaluación, mecanismos de evaluación estandarizados similar a las de PISA, por ejemplo, aquí en Madrid creo que se llamó las pruebas de habilidades y estrezas básicas o las pruebas de estrezas y habilidades básicas, donde se establecía un ranking de todos los centros de la Comunidad de Madrid en relación con los resultados en lengua y matemáticas. Y eso se estuvo publicando hasta en el periódico del país, hasta el año 2011 creo que se estuvo publicando en prensa. Entonces, claro, eso es un ranking donde te dice pues este es el mejor colegio y este es el último de Madrid. Y esto se fundamenta en pruebas de evaluación. Y eso es una medida para fomentar los procesos de competencia entre los centros educativos y competencia entre las familias. porque de forma natural pues una familia que tiene un capital cultural determinado que no sabe cómo va el funcionamiento de la escuela o de la educación en sí, cuando ve una medida en la cual identifica que un centro educativo está arriba y otro está a la cola, pues lógicamente no va a querer matricular a su hijo o a su hija en el centro de abajo. Y eso es como una medida natural dentro de los conocimientos del capital cultural que se puede ver sobre la educación. Bien, pues eso ha sido como un poco la historia más reciente pero realmente si pensamos en el futuro o es lo que a mí ahora mismo me interesa esto que ha pasado estos procesos de expansión del capital y los procesos de privatización que se han ido extendiendo esto ha sido como el punto de inflexión para incorporar unas nuevas lógicas que se están incorporando ya que están empezando a materializarse ya y van a ser el futuro de aquí a la siguiente década a no ser que se haga una defensa pura de la pública. Bien, entonces lo que yo quiero relatar ahora aquí un poco es como describir lo que creo que está empezando a suceder ya y va a transformar la educación. Entonces hay como unas nuevas formas de privatización la privatización ha dejado de ser ya analógica si pensamos bien todo lo que he contado previamente con lo que he señalado de forma descriptiva son procesos de privatización analógicos. Ahora la privatización tiene que ver con el mundo de lo digital. La privatización ha dejado de ser ya analógica para devenir una privatización digital. ¿Qué lógica están incorporándose ahora mismo y qué cambiará lo que es el futuro de la educación de los sistemas educativos públicos de aquí a la siguiente década? Una de las primeras nociones que podríamos utilizar para comprender lo que está pasando es lo que se puede entender como imaginarios sociotécnicos. Este es un concepto que sirve para explicar cómo se están generando visiones del futuro que tienen que ver con cambios sociales y tecnológicos para proyectar a la sociedad del futuro. Entonces, ahora mismo, si lo pensamos bien, lo que ha pasado todo esto o una hipótesis de partida es que todo esto comienza con los procesos de la COVID-19. Cuando entra la pandemia global es el momento de inflexión para replantear lo que era la educación y empezar a transformar los sistemas educativos. Entonces, se han ido planteando una serie de agendas de discursos que intentan proyectar la educación de las siguientes décadas. No solamente la educación, sino la transformación social, la transformación de lo digital en múltiples sectores. Si lo pensamos bien, los partidos políticos, los gobiernos y las corporaciones han ido diseñando agendas educativas, agendas sociales y económicas para proyectar el futuro. Por ejemplo, en Europa se han planteado los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation lo que hacen es proyectar a la sociedad europea de aquí a 2030 y 2050, la mayoría de agendas. ¿En qué se fundamentan los cambios? Se fundamentan rápidamente los procesos de digitalizar la sociedad. ¿Bien? Si lo trasladamos luego al Estado español, por ejemplo, en España, se generó España 2025, una de las agendas para materializar rápidamente los cambios, España Digital 2025, para digitalizar los cambios, proyectar los cambios digitales de los siguientes cinco años. Pero luego, a la misma vez, se han materializado otra serie de agendas como puede ser Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, es decir, cómo España tiene que posicionarse en el campo de la inteligencia artificial o España 2050, que es otra de las agendas también del Gobierno para proyectar a la sociedad hacia los siguientes años. Pero también las corporaciones y los actores privados han ido incorporando una serie de proyecciones de futuro, de cómo idear la sociedad hacia el presente, hacia el futuro, perdón. Y entonces, aquí, en el campo de la educación, podemos ver como que hay dos series, o sea, por lo menos hay dos tipologías de imaginarios. Unos tienen que ver unos imaginarios sociotécnicos que son programáticos, es decir, programar, idear el futuro de la sociedad, como pueden ser las de la agenda europea o las de la agenda en el Estado español, esta idea que agendas programáticas, políticas para proyectar la sociedad, pero a la misma vez hay como una serie de imaginarios que tienen que ver más con unas variables mercantiles, de forma muy clara. Aunque luego las agendas programáticas puedan incorporar también procesos de privatización y procesos de mercado, hay unas agendas programáticas, unos imaginarios sociotécnicos que en su esencia son en sí mercantiles. Entonces, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el que era el presidente de la corporación de Facebook, cambia de repente su corporación hacia la idea de meta. ¿Y el meta qué es? Es una idea de proyectar la sociedad hacia el metaverso. Y entonces ya se están ideando cambios en los sistemas educativos que dicen que la educación tiene que pasar al mundo de la realidad virtual. ¿Cómo se empieza a proyectar esta serie de cambios que son en sí de mercado puro y duros? Y entonces como se está generando como un nuevo fetichismo de la mercancía, este es un concepto de origen marxista, entonces el fetichismo de la mercancía se le intenta dar como un valor a la materia por sí misma. Es como si la materia tuviera vida entre sí. Entonces ahora mismo la inteligencia artificial parece que es como un fetichismo, como tenemos que girar hacia ahí, también tenemos que la realidad virtual o el metaverso nos hace también caminar hacia esos parámetros, como si tuvieran una idea previa, una esencia per se, ¿vale? Por ejemplo, hay como dos tipologías de imaginarios, ¿no? Luego, otra de las formas de la nueva procesos de privatización que está habiendo en este momento es que ya no hay redes políticas como las de antes que eran analógicas, es decir, cuando hablaba de la filantropía, de los think tanks o de los actores políticos, estos privados, lo que ha pasado es que en los últimos años se han generado como redes políticas de gobernanza, es decir, actores múltiples que se han unificado para generar los cambios de gobierno, ¿vale? En redes. Pero ahora mismo las redes empiezan a ser digitales, ¿no? Entonces hay una variable que podemos denominar como redes políticas de gobernanza digital, que es lo que está pasando ya para idear los sistemas educativos, a los sistemas educativos cada vez más se gobiernan. Lo que pasa en un sistema educativo concretamente viene ideado por unos procesos de gobernanza donde los actores políticos humanos se hibridan cada vez más con las máquinas. Ahora es casi imposible imaginar el diseño de un sistema educativo donde no hay una herramienta de Big Data, ¿vale? O una herramienta de inteligencia artificial para decir lo que tiene que suceder en el futuro, ¿vale? Porque ya los procesos algorítmicos, de codificación y de identificación lo que están haciendo es como predecir los errores de la enseñanza y de los procesos educativos. Entonces, cada vez más hay unos procesos de hibridación entre estas herramientas y actores políticos humanos que toman decisiones en educación, ¿no? Y un claro ejemplo de esto materializado que ya es una realidad, que esto ya empezó, esto es el diseño del futuro, pero ya es una realidad. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia global COVID-19, de repente, la UNESCO generó una nueva alianza que le llamó Alianza Mundial por la Educación, Alianza Mundial para la Educación o Alianza Global para la Educación y lo que intentó hacer la UNESCO con la pretensión de seguir procesando la educación más allá de las aulas físicas, es decir, cuando llega la pandemia global en la enseñanza presencial se paraliza, ¿no? En la gran mayoría de países. Entonces, de repente, tenemos que generar procesos de enseñanza no presencial. Entonces, claro, la UNESCO hizo una nueva alianza donde unificó a múltiples actores desde las grandes corporaciones tecnológicas a cintas, gobiernos, fundaciones de todo tipo y actores políticos que a la misma vez incorporaban la herramienta digital. Entonces, en esos procesos ya se empezó como a generar un nuevo gobierno de la educación. Los procesos educativos en sí ya no pertenecían en sí a los Estados, aunque el Estado siempre va a tener la potestad dentro de lo que pasa en la educación, los procesos educativos ya estaban generados en una nueva red de políticas de gobernanza y eso fue el inicio. Ahora ya se están diseñando casi todas unas nuevas redes políticas de gobernanza digital que están materializando los cambios de lo que está pasando en la realidad. Por ejemplo, ahora con toda la inversión que ha habido en el contexto español, ahora por ejemplo el tema de las competencias digitales, algo muy pragmático y muy real, las competencias digitales, ahora mismo ya la están diseñando los actores políticos lobbies interesados realmente en digitalizar a la población en una serie de competencias para adaptarlo al mundo laboral del futuro. Bien, esto es un ejemplo de las redes políticas. Luego, por otro lado, si hablamos de otros procesos de privatización distintos en el mundo digital, también podemos hablar de unos nuevos mercados digitales. Bien, entonces, redes políticas por un lado y ahora mercados de lo digital. ¿Qué son los mercados del mundo digital? Los mercados son múltiples, variados y diversos, ¿no? Pero ahora mismo hay unos procesos nuevos de mercantilización y unos tienen que ver con la exposición de las herramientas digitales, es decir, cuando hay una herramienta digital determinada, pues hay una corporación detrás que está ganando capital que lo está invirtiendo porque no se están generando herramientas digitales públicas, entonces el proceso, es decir, los sistemas educativos se están adaptando al mundo de lo digital pero no vienen desde lo público, ¿no? Entonces, cuando se incorporan en la Comunidad de Madrid una serie de dispositivos tecnológicos determinados, pues estos vienen de una empresa que está ganando un capital determinado, ¿bien? Esto es un claro ejemplo muy material y muy real, o sea, que es muy fácil de ver y de analizar, ¿no? Ahora con los fondos europeos, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Para intentar, con la pretensión de llevar educación más allá de lo presencial, se han extendido los dispositivos tecnológicos que han ganado una empresa a determinar los contratos públicos. En el contexto del Estado español, esencialmente han sido Telefónica, Vodafone y Orange, las tres grandes corporaciones que han ganado la gran mayoría de los concursos que ha habido para generar la educación digital, ¿no? Eso es un claro ejemplo. Pero luego, a la misma vez, también se están generando otros procesos de mercado con el mundo digital que tienen que ver más con los procesos de los datos. Es decir, cada vez que estamos procesando con una herramienta digital, una herramienta tecnológica, algo en educación, cuando estamos trabajando ahí, esos datos están siendo procesados. Y ahora podríamos denominar algo así, este otro concepto de origen marxista también, escrito por Marx, que tiene que ver más que nada con los procesos de acumulación originaria. Hay como unos nuevos procesos de acumulación originaria en el mundo digital. Es decir, ahora mismo se están procesando, se están capturando una cantidad de datos que lo estamos dando el público en sí, los trabajadores, se lo estamos dando a las grandes corporaciones que son los que están procesando y adquiriendo toda esta serie de material para generar capital. Y bien, si pensamos bien, en la incorporación de las herramientas tecnológicas hay como dos grandes plataformas que están dominando la esfera de la educación de lo público. Esencialmente son Google for Education, la plataforma digital de Google, que es la que procesa y la que permite trabajar dentro de lo digital, y la de Microsoft 365. Son las dos grandes corporaciones que se están intentando luchar, están en la hegemonía. Amazon también tiene mucha fuerza, pero aquí en el contexto español no. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, todas las regiones de España firmaron un acuerdo o con Microsoft o con Google, a excepción de Andalucía, que firmó con las dos. Andalucía, claro, Andalucía jugó a las dos bandas, jugó con Google y Microsoft. Claro, encima la banderaba. Entonces, todas estas corporaciones se están incorporando de forma, no de forma gratuita, sino que están recibiendo capital encima por introducirse en los sistemas educativos. Los gobiernos públicos, los gobiernos elegidos democráticamente, le pagan capital que ellos están recolectando a la misma verdad. Es una ganancia constante del dinero. No hay como los nuevos procesos de acumulación originarios. Bien, y luego, para ir acabando o para ir contando un poco, es como he descrito un poco de lo que está pasando y luego quiero que hablemos un poco más de lo que está pasando en vuestro día a día y que podamos reflexionar y podamos cuestionar algo más. Hay como luego otros nuevos procesos de privatización que tienen que ver más con lo que pasa en sí en los centros educativos. Porque esto, si lo pensamos bien, las redes son procesos más macro, de gobierno, en lo global, y hay otras cosas que están modificando en sí lo que es el día a día de las escuelas. Ya no hablamos del gerencialismo este que he dicho anteriormente, del director o directora que se fundamentan parámetros de control o de los procesos de cuasimercado estos que he dicho donde las competencias, las familias competían, o la rendición de cuentas donde el profesorado. Si cogemos ese paralelismo de lo que explicaba antes, gerencialismo, cuasimercado y accountability, lo podemos trasladar al mundo de lo digital. ¿Cómo? Lo que está pasando ahora mismo en el día a día, por ejemplo, es que los directores y directoras cada vez están generando más nuevos parámetros de gerencialismo digital. ¿Qué? Que diferencia algunas de las lógicas de lo que pasaba anteriormente. Por ejemplo, cuando ahora se incorporan las herramientas tecnológicas, por ejemplo, la toma de decisión está viniendo por parte de las direcciones escolares. Cada vez los claustros tienen menos fuerza y menos toma de decisión de lo que pasa dentro de la escuela. ¿Qué plataforma se incorpora? Etcétera, etcétera. Pero ya no solamente eso, es que cuando un profesor o profesora trabaja dentro de la plataforma o las familias interactúan también dentro de la plataforma y el alumnado, los directores o directores están teniendo acceso al procesamiento de los datos que está teniendo el director o el trabajador o la trabajadora. Entonces, se están generando como unos nuevos procesos de control en las instituciones donde la dirección ya no tiene que controlar de forma presencial, sino de forma algorítmica. Hay datos que puedes sacar rápidamente de la plataforma con la API, que son la interfaz que hay dentro de las plataformas digitales. Puedes sacar como los procesos de gestión dentro, es decir, cuánta hora ha trabajado el profesor, qué tarea ha hecho y qué no ha hecho y cómo ha intermediado ahí. Hay como unos procesos de cambio. Lo suelto así, nada más. Luego, por otro lado, hay como también unos procesos de nuevo cuasimercado, en el sentido, el cuasimercado comprendido como la relación a estas de mercado donde competencia entre familia y centro. Hay unos nuevos procesos de cuasimercado donde hay unas nuevas plataformas que lo que están haciendo es dar la variable de la calidad de los centros educativos. Por ejemplo, en el contexto del Estado español hay un par de plataformas, por ejemplo, una que se llama Mi Cole, así de simple, y otra School March. Claro, Mi Cole se identifica a ella en la web como el TripAdvisor de las escuelas y Mi Cole funciona con procesos algorítmicos que lo que hacen es identificar la calidad de los centros educativos determinados donde interfieren las variables de la cantidad de veces que acceden las familias a contactar el centro educativo pero a la misma vez hibriden también los procesos de la reseña que es en Google, igual que en TripAdvisor. Cuando vas a un restaurante cuando vas a una ciudad determinada y quieres comer en un sitio determinado en un restaurante dices voy a buscar el mejor restaurante de Praga bien entonces claro lo que haces tú es acceder a TripAdvisor y según la cantidad de reseña de la puntuación eso identifica el concepto de la calidad no es otra cosa distinta que unas pruebas de evaluación estandarizadas se lo pensamos bien claro ahora estas plataformas digitales se devienen en esos procesos de ranking escolar y eso es lo que se está llamando ahora en la literatura internacional como sería algo así como los algoritmos de cuasimercados más o menos los cuasimercados algorítmicos entonces claro esto es como una nueva lógica de funcionamiento y la burocracia también está cambiando la burocracia ya se ha extinguido en sí ya el papel no existe o sea la burocracia siempre se ha hecho como un símil lo que era el papeleo burocracia podemos hacer con la similitud con papeleo el papeleo en sí se está acabando pero cada vez hay unos registros más digitales que generan más mecanismos de control el papeleo siempre ha sido un proceso de control de las tareas docentes de las tareas de la burocracia en general de la administración y ahora esto está diviniendo en esos procesos de registro digital que está aumentando la carga docente está aumentando la carga de control ¿por qué? porque ya el papeleo lo tenías que hacer relativamente en un sitio físico había como un espacio un sistema de control ¿vale? la institución educativa comprendía como procesos de control con donde tenía unos límites mientras que el mundo digital es infinito no tiene límites ¿vale? entonces estamos procesando constantemente ¿vale? esos procesos de control fuera del mundo de la analogía ¿no? y bien y eso lo podríamos llamar algo así como la burocracia digital aunque la palabra burocracia no me gusta porque creo que ya no entra dentro ahí lo que había dicho Weber en su momento pero bueno bien el registro digital otro proceso de control de la digitalización y por último luego hay como otros procesos de privatización también en el mundo digital que interfieren más que nada en las subjetividades del docente bien ahora mismo hay unos procesos de cambio que tienen que ver más con la creación de subjetividades digitales en el mundo de la docencia ahora un docente por ejemplo tiene que tener una marca personal cada vez más si os dais cuenta también Google y Microsoft hacen las etiquetas las insignias profesor Google profesor tienen distintos rankings entonces el profesorado cada vez más está generando como esos procesos de insignia que le identifican a él como un buen sujeto que está modernizado que está actualizado que está digitalizado en sí pero es que es que Google y Microsoft por ejemplo dentro de las plataformas están diseñando ya como tiene que ser el profesor del futuro ellos tienen como un desarrollo profesional docente es decir desarrollo profesional de lo que tiene que ser un docente donde ya se genera todos esos procesos de cambio de transformación de las subjetividades neoliberales y bueno yo creo que ya he señalado así un poco lo que no sé cuatro ideas por encima y aquí lo dejo para el debate y para la reflexión gracias gracias